Música Bueno, yo soy Andrea Quezada, hace 12 años que trabajo en la empresa, empecé trabajando en la planta, como flotadora, bueno en ese entonces cuando empezamos, empezamos a hacer de todo, digamos, empezamos por chancado, que es donde van las piedras, empezamos a aprender flotación, filtro, limpieza. Y yo, ahora la verdad que quedamos todas miradas a esta marcha que hicimos, a este paro, que ya del 7 que estamos, ya va a ser un mes, que claro, porque muchas veces nos callamos nosotros, porque decimos, bueno, si le decimos algo, le contestamos, los hecha, y a donde vamos a ir a trabajar, acá no hay puestos de trabajo, ni siquiera del municipio decir, voy a golpearle puertas al municipio y me va a dar una solución, no, acá no tenemos nada, 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 nada. Tengo 20 años y hace aproximadamente un año y dos meses que trabajo en la empresa. Y yo, principalmente, que luchen por lo que le corresponde y de que no tengan miedo a nada porque es algo de que no estás pidiendo algo porque querés y no estás pidiendo algo que es tuyo, que lo trabajaste, que te esforzaste, que arriesgaste tu vida más que nada por algo que es tuyo. Y si no estaríamos luchando, es como que estaríamos siendo esclavos de ellos, volveríamos a la edad media, por decir, cuando eran esclavos que trabajaban por nada. Y la verdad que, desde mi punto de vista, queríamos agradecerle al cuerpo de ATEN que tenemos acá en la localidad porque nos apoyaron muchísimo, nos siguen apoyando, la verdad que tienen un cuerpo de trabajo increíble, la verdad muy agradecida con ellos. Gracias. 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 Gracias.